Puka en la carrera de Suga. ¡Yujú! ¡Tú puedes ganar la carrera de calesos de 500, obvio! Menudo club de fans. Patético. Por lo menos yo tengo uno. Yo también lo tengo. ¡Oídme! Además de la medalla de oro como es habitual, el ganador de la carrera recibirá este año un premio muy especial. ¡Atención! ¡Preparados para empezar! Los primeros pasos son siempre los más difíciles. ¡Sí, Drago! ¡Bú, vete a casa! ¡Tranquila, opción! ¡Atención! ¡Bú, vete a casa! ¡Gracias! 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 ¡Estamos llegando! ¡Ve con cuidado! ¡Más despacio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los obstáculos resultan peligrosos! ¡Solo si se percibe peligro en el obstáculo! ¡A ver, chicas! ¿Quién quiere un poco de mí? ¡Yo, yo, yo! ¡Hay llavio suficiente para todas! ¡Para todas! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Nada puede parar al maestro! ¡Veamos si te gusta la compota de ciruela! ¡Veamos si te gusta la compota de ciruela! ¡No! 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 ¡Nunca ganarás esta carrera, Garu! ¡Tu humillación se convertirá en leyenda! ¡No! Tobe, no hay victoria honrosa que provenga de una traición. Tú solo eres mi equipaje y el equipaje no habla. ¡No! ¡Uuua! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, mirad! ¡Es Garu! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Ay, guay! ¡Ahí va! ¡Gracias, Puca! ¡Me chifreó el mercado nocturno! ¡Hay tantas cosas que comprar! ¡Uy! ¡Ya! ¿Qué crees tú, Garú? ¿Con cuál parezco más un ninja? ¿Será quizás un wok? ¿Una prensa de pasta? El que lo rompe, lo paga. ¿Entonces podemos abrirlo ya? ¡Ahí va! ¡Bonjour, mademoiselle! Bienvenidas a la tienda de bodas de Jean-Pierre. ¿Os puedo ayudar? ¡Sacré bleu! ¡Qué heridas hombrerosas y llevan meses pasados de moda! ¡Está vivo! ¡Mi más valiosa prenda de alta costura! ¡Ten cuidado con ella! ¡Ahí va! ¡No te falta más que un velo, Pucca! ¡Estás increíble! ¡Claro que está increíble! ¡Los diseños únicos de Jean-Pierre son increíbles! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Deténganlos! ¡Me han robado! ¿Qué ocurre? ¡Rápido a ellos! ¡Son ladrones! ¡Haz algo, hechicero! ¡Utiliza la magia! ¡Marujas, corujas, arpías y brujas! ¡Socorredme aquí! ¡Caspita! ¡Pancita! ¡Alto! ¡Cambio! ¡Necesito refuerzos! ¡Cambio! ¡Espera! ¡No he encontrado aún una camiseta! ¡Ay, tú no puedes llevarte y mostrar en público un diseño original de Jean-Pierre sin ajustártelo! ¡No! ¡Eso es un vestido de novia y no un vestido para perseguir a ninjas! ¡Es un vestido muy bonito, señor Pierre! ¡Muy resistente! ¡Vuelve a Inmediatman! ¡Devuélveme mi vestido! ¡Vuelve a Inmediatman! ¡Devuélveme mi vestido! ¡Sí! ¡Esa ha sido buena! ¡Vai! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡El regalo! ¡Devuélveme mi vestido! ¡No chiflan las bodas! ¡Mi regalo! ¡Gracias! ¡Besó! ¡Bam, pam, pam! ¡Puca! ¡Puca en... en las profundidades! ¡Bam, pam, pam, pam! ¡Bam, pam, pam! ¡Bam, pam, pam! ¡Bam, pam, 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 pam! ¡Bam, pam, 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 pam! ¿Cómo voy a asustarlos? ¡Los peces no tienen orejas! ¡Bam! ¡Suscríbete! Genial. ¿Quién ha invitado a las chicas? ¡Hola, Abyo! ¿Podemos buscar contigo? Pero no arruinéis nuestra racha de suerte. ¿Pero cómo vamos a arruinar esto? ¡Ha picado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No parece que pique ningún pez. Seguro que es por el monstruo del lago. ¡El monstruo del lago! ¡Era solo una broma! ¡Solo tenemos que probar la pesca de los ninjas! ¡Vaya, a mí os he comido nuestra comida! ¡Pues no nos podremos dar un festín esta noche! ¡No lo dejes escapar, Garu! ¡Ahí va! ¡Se ha escapado! ¡No! ¡Garu! ¡Calla! ¡El agua está helada! ¡Garu! 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 Cualquiera puede hacer eso. Y así sobrevolé todo el mundo con tan solo cinco renos. Y otra vez me atasqué intentando bajar por una chimenea muy estrecha. ¡Oh, vaya sushi! ¿Qué habrá pasado con Puka y Garu? ¡Siempre igual! Puka Puka en Sigue Fantaseando ¡Hace una noche ideal para darte una paliza, Garu! ¡La paliza de tu vida! ¡Uyo! ¡No! Lo único que has hecho es retrasar lo inevitable. No podrás esconderte en ningún sitio. Te cazaré incluso dentro de tus propios sueños. Y a tu pequeña novia también. ¡Uy! ¡No! 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 ¡Que tengas buenos sueños, Puka! Me pregunto cuándo llegarán Puka y Garu. La reina llegará pronto. Puede que Puka quiera entrar con discreción. Sí, es una chica muy tímida. ¡Qué caballeroso! ¡Ahem, ahem! ¡Ahem, ahem! ¡Bebe algo! ¡Hay ponche allí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tomad una galleta de la reina! La reina auténtica pronto estará aquí. Nunca me había dado cuenta de lo mucho que se parece la reina a... ¡Tobe! ¡Sí, Garu! ¡Es la hora de tu paliza real! ¡Guau! ¡Ahem! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahem! 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 Nadie te ayudará hoy, Garu. ¡Ajá! ¡El sonido de tu derrota es música para mis oídos! ¡Ahem! ¡Estaremos de acuerdo en que tu derrota será magnífica! No podrás esconderte en ningún sitio Te cazaré incluso dentro de tus sueños ¡No! Tengo que inventar y diseñar el plato de mi vida Seré súper famoso ¡Yo lo creo! ¡Ay ya! 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 Demasiados Garus para tan poco tiempo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ninja patético! ¡Me encanta jugar a zurrar al ninja! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? Yo debería poder derrotar con facilidad a Garu. ¡Oh! ¡Qué pesadilla tan horrible! ¿De qué os reís, idiotas? ¡No! 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 ¡Ay, qué ver! ¡Qué pareja tan encantadora! ¡Ja, ja, 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 ja! Puka 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 en Amor Blindado ¡Gracias por los tallarines, Puka! ¡Corto! ¡Puka, la comida está lista! ¡Ah! 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 Casi hemos terminado tu entrega especial para Garu Puka. ¡Ah! Y te puedo asegurar que le hará sonreír. ¡Oh! Te llamaremos cuando esté listo. Ahora termina tu tarea. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, la zampa! ¡Feliz Navidad para mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ah! 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 Con la motocicleta de Puka, podré atacar a Garu con mi mejor arma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin, la pieza final de mi plan. ¡A trabajar, muchachos! ¡Al fin terminada! ¡El arma estrella de los ninja! Puede que Garu sea rápido, pero no tan rápido como esto. ¡Adelante! He dicho, ¡adelante! Con mi arma estrella de los ninja, veremos quién es la estrella ninja ahora. ¡Quitaos de en medio! Es que... yo quería hacer eso. Como has hecho tu entrega a tiempo, he decidido no destruir el pueblo hoy. ¡Chincharrabiña! ¡Puca! ¡La comida está lista! ¡Listo! ¡Oh! Oye, Puca. Una entrega para Garu debe ser algo más que... ¡Cómeme! ¡También debe ser alegría! ¡Felicidad! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, oh, Garu! ¡Al parecer ahí viene Puca! ¡Oye, Garu! ¡Vas a conocer tu muerte! ¡Adelante! ¡Yo me encargaré de esto, Garu! ¡Oh! ¡Ajá, Jajaja! Podrás correr, mas no podrás esconderte de tu destino. ¡Ajá, Jajaja! ¡Me encargaré de esto personalmente! ¡Rápido! ¡Más estrellas! ¡Atentos! ¡Ahora! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! ¡Oye! ¡Ajá, Jajaja! ¡Ajá, Jajaja! ¡Ajá! ¡Op! ¡Ajá, Jajaja! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Yay! ¡Bam! ¡Pum! ¡Bam! ¡Bam! ¡Pukka! ¡La comida está lista! Creo que puede decirse que Garu se ha salvado por los pelos. Pukka en La gatita secuestrada. ¡Pukka! ¡Vaya, qué bonitas! 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 Mío vendrá detrás y guiará a Garu hasta mí. Y será su fin. ¡Vaya, qué bonitas! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Coged a esa gata! ¡Secuestrada a esa gatita! ¡Esta es nuestra gata! ¡Vaya, qué bonitas! 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 ¡Siguiendo al gato! Parece que la curiosidad matará al gato y también a Garu, el ninja inferior. ¡Vaya! ¡Pobre Garu! Primero te falla tu gatito y ahora tu novia te verá vencido y humillado. ¡Atrapadla! ¡Atrapadla! ¡Ah! ¡Ya nos veremos! ¡Ay, qué romántico es el amor juvenil! ¡Ay, qué romántico!